Muy buenos días a todos, soy JuanDansay y sé que estoy con un nuevo vídeo esta vez Un vídeo sobre FIFA 15 Ya sé que hoy es miércoles y acabo de subir vídeo a las 5 y media Pero... tengo que hacer este vídeo, ¿por qué? ¿Por qué mejor dicho? Ariane y Digimario, que sabréis quién son, sus youtubers famosos de FIFA Se van a hacer la liga rusa Y claro, la gente va a decir que yo me he copiado Y no, yo que me quedaría a hacer la liga rusa antes He visto los vídeos y he dicho, me cago en Dios, tío, la gente sabe pensar que me he copiado Me importa un poco, pero bueno, yo quería hacer también mi review Obviamente no he probado el juego, todavía no lo tengo, pero este va a ser mi equipo En portería, Marquetti, Ogbona y Bochiti de centrales Ya les cuento el porqué Aquí en Feb se me va un poquito de precio Y Marquetti me ha salido bastante barato, ya tengo en la web Por eso estoy empujando aquí por estos dos Y no lo quiero poner aquí porque todavía me faltan jugadores Pero Marquetti me ha salido bastante barato Bueno, a ver si esto se carga Y... Y Ogbona porque me tocó en un sobre Y... Y yo creo que va a ir bastante bien A su lado, Bochetti, como ya veis, nueve de química Pero porque falta la Liga Atlak Que eso se consigue más tarde Cristito, que también es italiano Y estos me valdrán incluso para la liga italiana que me la haré Fernández, por la derecha O sea, esto... Bochetti Fernández y Cristito los tenemos Ariane, Digimario y yo O sea, los tres Yo creo que son muy... Típicos Aquí va... Meten a Douglas y aquí a Kimfeb Yo, pues, paso Prefiero a Bonas Centro del campo, Fernández Igual, le meten también los dos Yo creo que va a ser un gran delantero Por la derecha Yo quería fichar a Toxic De hecho estoy empujando por él Por 150 Pero... Vale 2000 Y es un poquillo caro Entonces, he visto a Tsutsak Que no va nada mal Creo que tiene también 4 skills Y... He dicho hostia, pues... Pues... Le voy a fichar Aquí pone Eremenko Pero cuando tenga pasta irá Valbuena Eremenko es una... Apaño que he hecho Vale 350 Y bueno 77 de ritmo 73 de tiro 80 de pase 80 de regate No va del todo mal Boussoufa Boussoufa El más caro para mí 1800 80 de ritmo 72 de tiro 82 de pase 66 de regate Pero sobre todo las 5 skills Por la izquierda Casa F Podía haber cogido a Dani Pero vale 2000 y poco Y no me daba el dinero Casa F Pues... Tami cual Puede ser un agaño Y en punta Vieira O sea, este jugador No lo ha metido nadie De los youtubers que he visto 81 de ritmo 70 de tiro 66 de pase 80 de regate Tengo aquí y... Espérate, voy a poner esto En grande Para que se vea bien Y lo veáis Estaba buscando Delanteros de 4 skills Y he encontrado esto Vale, espera A lo mejor Aquí está 4 de skills Y ya no es solo eso Sino 81 de ritmo Que está bien para un delantero 70 de tiro Que está bien Y 80 de regate A lo mejor el pase Ha fallado un poquito Pero fijaos en Dumbia ¿Dónde está? 68 Tampoco es gran pase Que era Rondón Pero igual Vale un poquito más caro Entonces para empezar Yo creo que este equipo Está bien Me falta por fichar A... A... A Vieira Que aquí tengo otro Que bueno Un poquito mal Pero bueno Y... Y a Sucsac Que se llama O bueno Como yo le llamo Sucsac De Z No sé cómo se pronunciará Y a ver qué tal En principio tengo Reservalfa 15 Y el... Y el lunes Intentaré subir El partido de la semana A partir de ahí Ultimate Team Realmente no me voy a tener Hasta el viernes Que viene Hasta el viernes... Eh... Mira el calendario Hasta el viernes 4 Porque... Os cuento Donde está el calendario Ya lo he perdido Vale Eh... Hoy es miércoles Bueno realmente Es el día anterior Pero el viernes Tenéis un partido De Serie A Con el equipo de la Serie A El 28 sorpresa 29 partidos de la semana Y tendréis el FIFA 15 Día 1 volvemos con Call of Duty Y día 3 ya tendréis el vídeo Día 3 al final no El 4 Y bueno Realmente esta serie de mi equipo Lo quería hacer ya El banquillo no ha venido Pudio caso Porque son jugadores Que he puesto aquí Pues para... Para que esto se quedase bien Eh... Y nada Eh... Muchas ganas ya De conseguir el FIFA 15 Y probar a ver qué tal va De momento... Yo creo va bien Por lo menos con estadísticas A lo mejor el que menos me gusta Es el de Menko Pero... Pero bueno Valió 3.50 Y yo creo que no está del todo mal Así que nada Espero que os haya gustado Pues ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y darle a like si no os ha gustado Y ponerme Eh... Que os parece a vosotros El equipo Que equipo vais a hacer Que liga Y nada Esas cosas así que chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós